Señor, este tema, yo quiero desde aquí darle un abrazo a nuestro hermano Gilberto Santa Rosa. Todo el mundo sabe por qué no está aquí, pero desde aquí estamos con él. Como quiera, gracias, Gilberto. Gracias. Yo desde pequeño me gustó mucho la salsa. ¿Sabes qué yo? Me atreví a grabar una. Aunque soy merengue. Tonta, cómo no voy a quererte, cómo no voy a extrañarte, cómo no voy a adorarte. Si todo el tiempo te llevo en mi mente mis sueños y mi corazón. ¿Sabes qué yo? Tonta, cómo no voy a quererte, cómo no voy a esperarte, cómo no voy a extrañarte. Si todo el tiempo te llevo en mi mente mis sueños y mi corazón. Con la distancia y todo mi tiempo nunca podré alejarme de ti. Ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te sueño, te espero, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Mi vida no es vida si no estás en mí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Cómo no voy a quererte, amor, cómo no voy a quererte, cómo no voy a quererte. Cómo no voy a quererte, cómo no voy a esperarte, cómo no voy a extrañarte. Si todo el tiempo te llevo en mi mente mis sueños y mi corazón. La distancia y todo mi tiempo nunca podré alejarme de ti. Ni los caminos que no he caminado, ni nada, ni nadie. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Mi vida no es vida si no estás aquí. Te amo, te extraño, te sueño, te espero. No puedo vivir sin tus besos. Rafa. Cómo no voy a quererte, canario. Cómo no voy a quererte. Cómo no voy a quererte. ¡Ay! ¡Uh! Conta, cómo no voy a quererte, corazón. Si estás clavada aquí en mi pecho y eres mi única ilusión. Conta, cómo no voy a quererte, corazón. Porque pregunta si te quiero, negra linda de mi vida, mira que por ti yo muero. Conta, cómo no voy a quererte, corazón. He venido a este aniversario, óyeme Rafa Rosario, ha de preguntarle mi amor. Conta, cómo no voy a quererte, corazón. Cómo no voy a quererte, cómo no voy a quererte. ¡Uh! ¡Oh! Oye, Rafa. Dile al canario que quiero que haya muchos suigos. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sabrosura! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos con la palma! ¡Vámonos! 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 Corazón. Cómo no voy a quererte, 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 corazón. ¡Ajá! Rafa, yo te trajo un regalito en tus 30 años. Un aplaudito. El aplauso grandemente a José Alberto el Canario. Para ti. Grasón. ¡Uy! ¡Ese día! Amor, 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 amor. No voy a quererte, no voy a quererte, no voy a quererte, no voy a dolerte. Sin mi corazón que no hay que rego, aquí te doy, te doy hasta el alma. No voy a quererte, no voy a quererte, no voy a quererte. Si te doy, vamos a seguir vacilando, mira, mira, en esta celebración. No voy a quererte, no voy a chorrar. Son 30 años más y todavía te faltan 30, no voy a volerte. A lo mejor los 50 los celebramos juntos. Y podemos cantar y podemos bailar. Podemos gozar y podemos bailar. Oye Rosa. ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Yo estoy gozando, yo estoy disfrutando Como si ando esto el canario Mi hermano Rafa Rosario Vamos morrendo, vamos morrando Mira, mira, está mi proyecto Esa banda me está botando Dame cachimbo, dame cachimbo Dame cachimbo que estamos vacilando ¡Bajo! ¡Te quiero! ¡Ojos de miel! ¡Oye, canario! Y el que está gozando Yo quiero una bullita con el que está gozando ¡Vamos! Gracias, Rafa Rosario Canario Sabrosura Hermano de siempre